Para nosotros es algo frecuente, pero es bueno que sepas que una quemadura puede poner en riesgo tu vida. Te expone a infecciones graves, a deformidad, a incapacidad. Cuando intentas avivar el fuego con alcohol o nafta, te puedes quemar la cara y tu vida de aire. Y vas a necesitar estar intubado y conectado a un respirador. Por eso antes de hacerlo, pensátelo. Cuídate, cuídate mucho.